Justito, bueno, ahora con el tema del Día del Niño, habilitaron todo y bueno, al menos ya capaz que la gente se anima a salir un poco más también, ¿no? Y bueno, aquí lo esperamos como siempre en Ojocho. En cuanto a la actividad comercial, ¿se ha podido reanudar de la manera esperada la situación? Y sí, al menos, digo, nosotros en el caso de nosotros, bueno, nunca paramos, viste que el rubro de nosotros como que, como todo, digo, afecta un poco, pero como que siempre estuvimos trabajando, ¿no? Por suerte, ¿no? Y bueno, ahora con el tema de la reactivación de tanto de lo escolar, que toda la escuela y todo eso, como que ya empezó a activar un poco el tema de lo escolar y todo eso, ¿no? Día del Niño, ¿con qué se viene en materia de novedades en cuanto a productos? Y bueno, Día del Niño siempre aparece alguna novedad, ¿no? Como siempre fue, como fue la bebé Llorona, bueno, ahora tenemos los popis que le llaman, que en realidad están medio agotados en plaza, nosotros algo nos queda, pero también, como todo, siempre, viste, cuando sale algo se agota enseguida y bueno. Pero siempre novedades, ahora entró una partida nueva bicicleta, y bueno, viste, como siempre tratando de tener lo que busca la gente en el momento, ¿no? ¿Un horario especial en Ojocha con motivo del Día del Niño? Y sí, el horario en realidad más o menos como el de siempre, tenemos un horario extenso, estamos abriendo a las 9 de la mañana y estamos cerrando a las 20 horas, ¿no? En horario corrido y bueno, mañana sábado igual y el domingo también tenemos abierto hasta las 14 horas para, viste, que siempre está el que se olvida, como siempre el uruguayo último momento, ¿no? Pero sí, el horario, por lo general, ya tengo un horario extenso todo el día abierto. El tema precios, ¿se mantiene o va variando año a año? No, la verdad que va variando, sino este año, ahora con esto de la pandemia, ponerle que de la pandemia hizo una suba, ¿no? No te digo que todo, pero hubo artículos que movieron un poco, ¿no? Un capaz que hasta un 30, un 40% subió la mercadería, ¿no? ¿Cuántas facilidades de pago? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Tema tarjetas y bueno, algunas otras alternativas? Bueno, sí, el tema de la facilidad de pago, estamos trabajando con todas las tarjetas, trabajamos hasta en 6 cuotas, y bueno, en crédito a la casa, que hay unas promociones hasta en 12, y bueno, por lo general sí, trabajamos con todas las tarjetas de crédito y con débito, ¿no?